¿Qué pensarías si te dijera que este juego de ajedrez está hecho con huesos humanos? En una ocasión, un hombre misterioso visitó a mi abuelo en su escuela de ajedrez para ofrecerle este misterioso set. Mi abuelo siempre atraía gente muy extraña. Contaba que el ajedrez es hecho con huesos humanos por presos del Palacio de Lecumberri. Por las anécdotas que se vivían en el recinto, era fácil suponer que los reclusos podían hacerlo. El Palacio de Lecumberri fue una penitenciaría inaugurada en 1900 por Porfirio Díaz. Fue temida en todo el país. El lugar desprendía terribles historias de inhumanidad. Había tortura, muerte, desapariciones. En una celda de 9 metros cuadrados albergaba hasta 20 personas. Las celdas eran frías, oscuras, sin baño. A espaldas del Palacio fue asesinado el presidente Madero. Y algunas celebridades que estuvieron presas en ese lugar fueron el revolucionario Pancho Villa, el muralista Diego Alfaro Siqueiros, el cantautor Juan Gabriel. Mi abuelo quiso hacer una prueba de ADN a una pieza de ajedrez. Infortunadamente el tiempo ya no le alcanzó. ¿Nos consta que el ajedrez es de huesos humanos? No lo sabemos. Pero la leyenda ahí está.